¿Qué es la Igualdad de Género? En el acceso a la información y la protección de datos personales, empoderamiento y salvaguarda para los derechos humanos de las mujeres, donde participaron 22 comisionadas del país. Y mi lema siempre fue ayudar a las mujeres. Y yo no doy discursos, tengo hechos. Todas las mujeres, compañeras mías, cuadros que nos hemos desdoblado. Me siento muy orgullosa de Liz, que es contralora de mi Estado, de Silvia, que es su secretario de Egresos, cuando me ayudaban a mí. Y aquí se trata de eso, de desdoblarnos. Y mis compañeras del sistema, pues yo también, como diría alguna vez Chava, había mucho debate, discutemos y demás, pero hay que ser también solidarios. Yo creo que se vale debatir, pero lo que no se vale es delinquir, lo que no se vale es dividirnos. Y pues, en mí tienen sororidad. Y del discurso a los hechos, siempre lo voy a hacer así. Y voy a seguir ayudando a las mujeres.